Un saludo muy especial, soy Magaly Restrepo y este bloque informativo continúa desde Guadalajara de Buga, la Ciudad Señora. Con el fin de prevenir el consumo de drogas en los jóvenes en la ciudad de Buenaventura, se están realizando jornadas de prevención lideradas por el programa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Ángela Ibargo en Quintero, integrante de este programa, nos da más detalles sobre esta iniciativa. Se llevó a cabo en el Alto Baudó, en el departamento del Chocó, una jornada de actualización de esquemas territoriales. Esta fue dirigida por Ingecom S.A.S. José Abelardo Castro, concejal de este municipio, habló para las cámaras de CNS Quibdó sobre este encuentro y cuáles fueron su objetivo. El departamento de Nariño se encuentra en alerta por la presencia de grupos armados en zona de Cordillera. La comunidad reporta varios enfrentamientos entre estos grupos. El secretario de Gobierno, Mario Alejandro Viteri, afirma que ya se convocó a un Consejo de Seguridad para tratar esta problemática. Olga Lucía Hoyos, secretaria de Salud del departamento de Risaralda, nos habla acerca de la diabetes, una enfermedad silenciosa que se viene presentando en el departamento. Actualmente se tiene un registro de 20 mil personas que padecen esta enfermedad en Risaralda. Para mayor información veamos la siguiente nota. En la ciudad de Tuluá se llegó a cabo la Cuarta Asamblea General del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Esta reunión giró en torno al decreto 1876 del año 2017. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente nos da más información sobre este encuentro. Sigan conectados con todas las noticias del país, somos Channel Plus.